Hoy vamos a freír una riquísima mojarra con aceite el puritano y le vamos a dar sabor con sal el puritano ¡Vamos! Preparamos el marinado con medio vasito de agua, un cuartito de cebolla y un dientito de ajo y por supuesto, sal el puritano al gusto Licuamos Echamos limoncito a la mojarrita, lo bañamos muy 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 bien Y ahora sí, le echamos el marinado ¡Mmm! Vaciamos medio litro de aceite el puritano sobre el sartén Ahora sí, echamos nuestra mojarrita al sartén Y así quedó la deliciosa mojarra, acompañada de su cebollita, su tomatito, su aguacatito y su tortillita Ahora sí, vamos a probar esta ricura ¡Mmm! ¡Buenísimo! Solo con el puritano ¡Gracias!